Pero sí quiero darle también gracias en manera especial, no porque es una persona más especial que Dios, no. Pero sí quiero darle gracias a Dios, a mi familia, a mi familia espiritual, que es la renovación, a mis vecinos que también están aquí. Y más, darle gracias a Dios también por aquellos que de pronto no vinieron, porque de pronto tuvieron que hacer cosas también, como todos nosotros, tenemos nuestras ocupaciones. Pero Dios sabe a quien llamó en esta noche, así que somos privilegiados por el Señor. Así que vamos a cantar esta canción para dar término a lo que es la alabanza y la adoración que he considerado que has hecho realidad en mi vida. ¿Por qué te has hecho realidad, Jesús? Porque has plasmado en mí ese amor incondicional y he transmitido a ustedes. ¿Se sienten o no enamorados de Dios? ¿Cuántos están enamorados de Jesús? A ver, amén, amén. Gracias, Jesús. ¡Gracias! 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 Tú, que has transformado mis fielesas en tú. Tú, que has transformado mis derrotas en mi goya. Tú que has transformado mis tristezas en mi sonrisa A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú te has hecho realidad En mi vida te has hecho realidad Mi Jesús, te has hecho realidad En mi vida te has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad En mi vida, tú me has hecho realidad Así que yo me he hecho realidad en mi vida Porque eres la persona más importante de mí Y me sigo contando contigo, Señor Tú, que has pagado el precio de mi salvación Tú, que has pagado el precio de mi salvación Tú, que has dado tu vida por salvar la mía A ti, principio de la vida y final de la muerte Yo entrego mi vida Es porque tú, me has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad Mi Jesús, me has hecho realidad En mi vida, 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 me has hecho realidad Mi Jesús ¿Cuántos quieren que se haga realidad En mi vida, me has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad En mi vida, me has hecho realidad Jesús, verdad Amén Démosle ese fuerte aplauso a Jesús